Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Mario 2021 Vamos a contar aquí nuestra misión de aventura futbolística Vamos a contar aquí con el Mila Si os recordáis, no sé cómo que hemos jugado dos partietes Bueno, los dos fueron de la liga italiana, de la Serie A Donde uno de ellos ganamos, si fuera a la Lazio Si no me equivoco, ganamos 0-3 o 3-0 La verdad, no me acuerdo, dejamos aquí o allá Un partido, la verdad, jugamos fenomenal Y luego, posteriormente, jugamos un partido contra el Rapi... No sé... Verona Rapi de Verona Puede ser el Verona, bueno, el Verona Un partido en el que deberíamos haber ganado Y finalmente empatamos, no porque no hayamos jugado bien Porque, la verdad, merecimos ganar Sino porque, pues, no estuvimos bien de cara a puerta Dimos varios palos, la plata no entró Y al final, pues, empatamos 0-0 Un partido en el que, la verdad, sí que deberíamos haber sacado Un buen resultado, pero no fue por problemas de juego Sino por que no entró, simplemente Con lo cual, bien ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un partido, el primero de todos los contras al suelo También de la liga italiana, pero antes, como siempre Vamos a abrir aquí los regalos que nos dan Por, pues bueno, por Por, por, por el tiempo El pack gratis es este, que nos da 50 créditos, no está nada mal Y me voy a ver el anuncio para que me dé el siguiente Bien, pues, el anuncio visto Y aquí tenemos la bolilla Que nos da, papapapá Nos da 4 impulsos, vale, bien Lo estándar, digamos, ¿no? Pues, impulsos ahí metidos Y creo que no tenemos nadie en el local Nada que nos diga Oye, mira esto, mira lo otro Bueno, tenemos lo del jugador del mes y esas cosas Pero, no voy a mentir Me da un poquito igual el tema del jugador del mes A lo mejor lo veo para simplemente Quitármelo ahí de encima Donde vamos a verlo ¿Quién diríais? Yo digo que es Sería, yo estaría entre Gravenberg o Revich Y posiblemente Gravenberg Yo diría Gravenberg, sinceramente Gravenberg, merecidísimo Muy merecido Gravenberg, la verdad, ha hecho una temporada espectacular Tema Jalilovich A ver, me estáis comentando Que a Jalilovich Que no lo estoy pudiendo vender Porque no lo tengo puesto Si nos vamos un momento al contrato Que lo ponga en no necesario Ya está en no necesario Me habéis dicho que lo ponga aquí en no necesario Y ya está puesto Con lo cual Es uno de los consejos que me dais Pero es que ya lo he hecho Y otra cosa que me voy a decir Es que lo ponga en el segundo equipo Ya está en el segundo equipo Es decir, he hecho todos los consejos Que me habéis aconsejado Con respecto para que Jalilovich Se vaya de una vez ¿Vale? Con lo cual voy a seguir rechazando ofertas Hasta que haya alguna Que él quiera aceptar Pero mientras Tengo que rechazarlo todo Pero esas cosas de Pone este no sé dónde O sea, pone Jalilovich tal Pono tal Ya está puesto ¿Vale? O sea Es simplemente él Que no quiere irse El pesado Es un pesado Y no quiere irse Vale, tenemos aquí entrenamientos Donde vamos a ponerlos ya No voy a modificar En entrenamientos Porque son los que me habéis recomendado Y bueno Pues ahora mismo están perfectos Así que simplemente Que se vayan añadiendo Y ya estaría Muy bien Esto es ¿Había algo más interesante? Creo que había algo más Oferta Bueno, tenemos una oferta de trabajo En serio A ver No lo voy a aceptar Pero Ah no Son ofertas de trabajo Consejo directivo Ah no Esto es Vale, oferta de trabajo Estas son ofertas Pero que no me las han dado O sea, por ejemplo Es que no buscan trabajo La Roma El Empoli Bueno A ver Leverkusen Aquí hay algunos clubes Bueno, ni idea Pregunta seria Salme sincero ¿Conoces este club? O sea, este de aquí El SC SC Nipro Barra Barra alta Uno Nunca lo había escuchado Tío, nunca Llamar bien culto el fútbol Nunca lo había escuchado Nunca Pero bueno No voy a pedir ninguno de estos Estoy muy bien contento del Milan Y además La idea es que estemos en el Milan Varios años La verdad Esa es la realidad Antes de hacer el partido Antes de preparar todo Quiero por un momento el local Porque tenemos el Sassuolo El día 17 Y cinco días después El siguiente partido Es bastante días de por medio Bastantes Espérate Tenemos dos correos más Ya que estamos Pesa Jalilovic Tío Vale Vamos con la táctica A ver La idea va a ser Intentar sacar el equipo Mejor que podamos Ya sabéis que Bueno Don Aruma sigue lesionado Con lo cual Seguiremos con Tataru Sanu Que por cierto Tataru Sanu Me habéis dicho que tiene Muy buena proyección De futuro Pero si me tiene 34 años Cabrones Me habéis dicho que el Tataru Sanu Este tiene mucha proyección De futuro Que proyección Si está yendo para abajo Y tiene 34 años Que no es que ese 34 Sea viejo Me explico Pero para el fútbol Para el mundo del fútbol Pues si Vale A ver Vamos a sacar Vamos a sacar Pues lo dicho Vamos a sacar Todo lo más tocho Que podamos Tal cual Entonces Pon a Cana Luglu Voy a ponerle a Cana Luglu Si que es verdad Que la otra vez Estuve dudando de Cana Luglu Y me jugó un buen partido Así que vamos a seguir Confiando en su En su cualité Pon a Leao Oye Gravenberg Chames en la titularidad Es que la verdad El momento de Gravenberg Se merece ser titular Tíos Lo que pasa es que Claro Aquí inquietamos Porque Leao No merece ser suplente Sería para Es que claro Realmente el que menos Merecería ser titular Sería Cana Luglu Sería el que menos Pero claro Te marcó un gol En el último partido Así que Vamos No Vamos a confiar en estos Y Vamos a ir así A ver Tenemos un central Almendra Gravenberg Benacer Díaz Calabria Selemankers Bien Quita Selemankers Echáis de menos a alguien Yo a Paqueta Seguramente Una Laxal Y estamos un lateral Si por Alack O Paqueta Pon a Paqueta Pon a Paqueta Y ya está Y vamos al Esperate Y tu titular Buenísimo Pues A ver que jugadores Vamos a subir Vale El portero Me viene muy bien Subir el portero Porque es muy malo Bueno Que sea Teo Hernández No me termine a gustar Y Tonali Si que es una muy buena Aportación que suba de nivel Anuncios vistos Popularidad aumentada Y con esto ya estamos Bueno Casi preparados Perdón Porque nos falta ya Simplemente para finalizar Pues vamos a A mover esto Y ya estaría Vamos a poner Que si Hostia Que si Tiene más penalti Que Cavani Vale Vale No se muy bien que decir Voy a decir que vale Y ya está Me sorprende Bastante Pero vale Que os parece que Que si tenga más penaltis Que Cavani Osea Más calidad de penaltis Que Cavani Osea No digo que Que si los vaya a tirar Que no sea mal tirador De penaltis Pero me sorprende Que sea mejor Y bastante Que Cavani Es sorprendente Para mi Bueno A nivel de equipo No La verdad es que Le he dado sin querer Pero creo que Teníamos mejor equipo En casi todas las líneas Me imagino Al mejor Tonali Tal O si Al mejor Tonali O Leao Un poquito más bajo Ya no se han sacado Medial Leao Bueno Por suerte Es un jugador más ofensivo Que él No es que no lo puedan expulsar Pero es más complicado Que nos expulsen Un jugador ofensivo Que a uno Que sea Pues un medio centro Más defensivo Un defensa O similar Que buena pelota Y de que si Muy bien Muy bien descargado Ahí Canal Uglu Gracias Teo Que además Te hemos chetado Y la popularidad Vale Bien tocado Tíos Distinguir las equipaciones Vamos Canal Uglu Vamos Canal Uglu Bueno Canal Uglu Diciendo Has dudado de mí Marca un gol En el último partido Que fui titular Vuelves a dudar de mí Pues vuelvo a marcar Otro gol Así que Egalo TV Creo que me merezco Seguir siendo Partícipe De tu once de titular Muy buena Muy bien jugado Es una muy buena jugada Más fue una jugada Muy tranquila Movemos la pelota No había espacio La retrasamos La verdad es que Estuvo una jugada Perfecta Muy buena jugada Lo que estaba comentando Que no sé si me dio tiempo De decirlo Porque justamente Vino el gol Es que vosotros Bien Tonali A mala suerte el rebote Pero muy Tonali Bien cerrado Joder macho Que pasa Esto es fifa o que Para todas las gol Tío Le han ido Todos los rechaces Le han ido Todos los rechaces Es que todos los rechaces Le han ido Pero por favor A ver si lo hemos repetido Desde Tonali Bueno lo hemos repetido De Tonali Pero es que tío Le han ido Todos los cuantitos rechaces Bien defendido Es que no voy a decir Nada más Bien defendido Es decir Tonali robó la pelota Le fue a ellos No sé si fue el central Vuelo de la izquierda Creo que el central izquierdo Que robó la pelota Le fue a ellos Te voy a tirar Por favor Es una pena Porque nos han empatado Pero bueno Nos han sacado por cierto No sé si os habéis percatado Por otra amarilla En este caso Que sí Que eso sí Que me preocupa más Más que si es un jugador Al fin y al cabo Bastante importante Porque sí que es verdad Que podríamos meter Por ejemplo Almendra Podríamos meter Otro tipo de jugadores Pero que sí Ahora mismo Es bastante importante En el equipo Pues final del primer tiempo 1 a 1 El marcador Una pena el resultado La verdad Nos hemos puesto alante Nos empataron muy rápido Una pena el resultado Y me da mucha rabia Como llegó el gol de ellos Porque al fin y al cabo Nuestro gol Vino a nivel de pase No sé qué tal Buena definición Pero es que el suyo fue Iba en recto Lo robamos Sigue entiendo recto Lo robamos Y gol Me da un poco de rabia Que al final vale lo mismo O sea No me entendéis mal Pero el punto de rabia Está ahí Bueno Hacen ellos una modificación Y vamos a hacer nosotros Uy Espérate Iba a hacer yo una Pero ya que estamos Vamos a ver la jugada Porque si marcamos gol Es posible que cambiemos El cambio que yo iba a hacer ahora Es posible No digo que sea así Pero es posible Vamos Cavani Mierda Cavani no está muy fino En este partido Igualmente Bueno Ha dado una asistencia A ver Beta práctica Que podemos mover Vamos a quitar a Revic Revic Vamos a meter a Gravenberg Gravenberg está muy bien De cara a puerta Vamos a aprovechar Que está pues Bastante fino En ese aspecto Y Estoy por quitar a Calabria Y meter a Conti Vamos a meter a Conti Quita Calabria Que no está todo fino Hacemos estos dos cambios Primero un cambio Más de nivel ofensivo A ver ese Gravenberg Si como digo Está muy bien de cara a puerta A ver si podemos seguir Aprochando ese momento De forma en que está Y el tema de la tal derecha Simplemente por rendimiento Entonces bueno Veremos a ver si estos dos cambios Nos hacen marcar el 1-2 Y esperemos que con eso La victoria A ver si Bien, ganar 1 Muy bien abierto Vamos Teo Vamos, buena Teo Penalti Penalti Gravenberg Tira No puede ser Gol Vamos No fue penalti A Gravenberg Lo dejo en duda Al final da igual Porque hemos marcado Y vámonos Este gol es muy importante Vamos a verlo repetido Muy importante este gol Buena insistencia Que si está jugando un partidazo Muy buen pase de layout Calanulu Que entró muy bien La definición de Calanulu Digamos que fue bien colocado Pero le faltó potencia Pero no me dios que lo van a anular Ah no Están simplemente repasando La repetición Vale, pues si hago un cambio Será un cambio para perder tiempo Me acaba de ser un gallo, ¿verdad? Si hacemos un cambio Será para perder tiempo Espérate, quiero ver esta jugada Porque si marcamos ya el 1-3 Pues Hago un cambio Más que nada Por algún jugador Que quiero que juegue Bueno, quitaríamos a que sí ¿Vamos? Se acabó el... ¡No! Al palo Tío, al palo no Al palo no Espérate No, 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 no No Menos mal que así muro Dios, no es por nada Pero le damos el palo O sea, le damos el palo Y en el contraataque el palo Me mete en gol Después de cómo marcaron el primer gol Que fue de rebotes en rebotes Y me da otros rebotes, chicos Se viene el empate Se han llevado ya dos rebotes Chicos, se viene el empate ¡Dos rebotes se han llevado! ¿Pero qué pasa en este juego Con los rebotes, tío? ¿Pero qué pasa en este juego Con los rebotes? Que le hemos quitado la pelota dos veces Es que mirad eso ¡Mirad eso! Pues nada Bueno, voy a hacer un gando Vamos a acabar así el partido Pues otro empate, tío El partido anterior Le empatamos Por falta de puntería Que le reventamos a palos Y en este partido Por... El rival se llevó todos los rebotes Bueno, y dimos un palo también Pues no me parece justo el empate Creo que hemos jugado mejor que ellos Sinceramente Me da la sensación A lo mejor luego veo la estadística Y digo Ah, pues no Pero la sensación fue De que fuimos mejores Bueno, 20 disparos a 9 4 tiros a puerta 6 Es la sensación que me da O sea, hemos tirado mucho Hemos hecho más del doble de tiros Hemos hecho más tiros a puerta Hemos dado un palo Yo creo que ha habido un penalti Que no han pitado Y luego los dobles Que nos han marcado ellos Joder, es que fueron puros rebotes, tío No sé Lo veo injusto Lo veo injusto, la verdad Y el problema es que es el segundo empate Seguido que hacemos Que al final sea injusto o no Es un punto Que te llevas O sea, dos puntos en dos partidos Me da rabia Me da mucha rabia Mucha rabia Porque si el rival hubiera jugado mejor que tú Pues mira El rival ha jugado mejor Vale, ya está Pero es que, tío Segundo empate Seguido donde hemos jugado mejor Y es que Entre el palo y no sé qué Me da mucha rabia A ver ¿Cuánto tiempo está de baja? Bueno, poco tiempo de baja Mejor que esté poco tiempo de baja A ver si puedo jugar sin problemas El próximo partido El próximo partido Que me imagino que lo jugaremos ya Porque es un partido Creo que en el entresemana No me acuerdo si era un partido entresemana No, no No, no era entresemana Es Ah, es hoy mismo Ahí lo tenemos ya Vale, pues ya mismo tenemos el partido Vale Ager se ha lesionado Eso no nos viene bien Vale, tenemos aquí el próximo rival Vale, Europa League Pues a ver Esperemos que este partido Si lo ganemos Por eso Por huevos Vamos a hacer cambios Seguramente Porque más que nada Tenemos este partido El día 12 Y el siguiente partido El día 15 Es decir, tres días de por medio Le damos Vamos a Como ya he dicho varias veces Le damos prioridad A la liga Con lo cual Vamos a hacer modificaciones Y al final Quieras o no Al tener tantos jugadores jóvenes Te ves Entre comillas Uy, perdón Paqueta no aquí Entre comillas Obligado a que jueguen Ager está lesionado Vamos a meter Vale, vamos a Bueno, laxal Realmente es que Te vas a poner de titular Vale, vamos a poner Almendra Y los centrales Si, los vamos a tener que dejar Ibrimovic Paqueta Granverge Brahim Benaz Al Almendra Bien A nivel de banquillo Ah, Donnarumma Ya estás bien Vale, Donnarumma Vuelve a la titularidad Vale, ya está bien Donnarumma Que estaba lesionado Y Tenemos un lateral izquierdo Un delantero Un medio Mediapunta Un medio centro tal Otro medio Revich A lo mejor habría que meter a Revich No, Revich Juego el último partido Vale, pues sí Lo vamos a dejar así Pues a ver Que jugadores vamos a subir de nivel Vale, un central está bien El lateral izquierdo Y el medio centro Bueno, no está Bien, pues ya están los anuncios vistos Popularidad aumentada Y estamos listos Para darle a los palos Y acabar empatando el partido Después de ocho rebotes Que se lleve el rival A nivel de calidad Creo que ganamos en todo De calidad Bueno, casi todo En defensa sí que ganamos En fortuna también En el medio campo Bueno, quitando Almendra no Con Almendra perdemos Pero bueno Con Benazer sí Bueno, así que El medio campo es lo que más empatamos Hay algunos jugadores Que tenemos mejor Otros que tenemos peor Bueno, veremos Bueno, vamos contra el Rapid de Viena Deberíamos de ganar este partido A ver Es que deberíamos de ganar No podemos empatar más Es más Este es el último partido Si este partido Nosotros perdemos Y el Ester gana Perdemos el primer puesto O sea, hay que ganarlo Y más que nada Hay que ganarlo Por las propias sensaciones ¿No? Venga, venga Vamos Ibrahimovic Gol Vamos Venga Bien 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 O sea, por las sensaciones No de que estemos jugando mal Si no es que coño Me da rabia ya Los partidos empatados Tío Bueno, muy buen De Ibrahimovic Muy mal defendido Por parte del Rapid de Viena Muy mal defendido Aquí vemos el rebote Y luego Ibrahimovic Define fenomenal Fuerte a un lado Arriba Perfecta definición Nos levantamos el marcador Y por ahora correctísimo Joder, el Rapid de Viena Tiene menos 7 Van últimos A ver, el Rapid de Viena No se juega nada Bueno Sí, no, no se juega nada Realmente podría entrar todavía Bueno, no Porque el tercero no va nada Siendo Europa League El tercero no va nada Bueno, el Rapid de Viena Está fuera No se juega absolutamente nada El Rapid de Viena Absolutamente nada Nada A María Paquetá Por cierto Me acabo de percatar Y me imagino Que va a acabar así El primer tiempo No es un mal resultado 0-1 Y mirad las estadísticas 0 tiros del rival Bueno, espérate Mira, me marcan ahora este gol Y es que remiento el juego Vale Porque ya vengo un poco tenso El partido anterior Vale, pues bien Buen primer tiempo No hemos visto gran cosa Pero sí que es verdad Que hemos visto 0 tiros a puerta O sea, 0 tiros al rival Por tanto 0 tiros a puerta Nosotros Mira, 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 mira Mira, queréis ver el primer tiro a puerta del rival ¿Queréis ver el primer tiro a puerta Que va a ser el primer gol del rival? Va a ser maravilloso Menos mal Menos mal Nos cuesta cerrar Nos cuesta marcar goles, tío Nos cuesta una barbaridad marcar gol Pero una barbaridad Es increíble Porque en el partido anterior fue así, tío Jugamos muy bien, no sé qué tal Pero no cerrábamos el partido Y nos acabaron empatando Buena apertura ahí Nos cuesta mucho marcar ¿Vos Conti? Bien A lo mejor nos cuesta marcar Porque nos faltan más jugadores de calidad De cara a puerta Puede ser, no lo sé Pero podría ser A lo mejor, por ejemplo Hasta que Leao no sube de calidad A lo mejor hasta que Rebic no sube de calidad Podría ser También es verdad Que tenemos un equipo bastante joven Bastante joven Y eso, quieras o no Tiene su contra O sea, tiene su parte futura Y que si sabes Sacarle potencial Puedes tener un equipo espectacular Y no tan caro Como si lo ficharas de estrellas Pero claro Tiene el punto negativo De que son jugadores Que les falta demasiado ¿No? Entonces habrá que ver Es que ahora mismo Claro Quitando a Ibrahimovic El equipo que tenemos es muy joven Incluido el portero ¿No? Aunque el portero sí que es verdad Que lleva ya varios años En la élite Pero es joven No debe dejarse joven Vamos, cuidado Ibra Vale, bien Vamos Paqueta Eso es Gravenberg Acaba el partido Vamos Gravenberg Vámonos Nivel 11 Gravenberg Por ahora Gravenberg Este es lo que más me está gustando Va casi gol por partido Y vuelvo a decir En el partido anterior Yo creo que le hicieron penalti Pero bueno Yo creo que le hicieron penalti Muy bien Ibrahimovic Muy bien Paqueta Y luego Gravenberg Define fenomenal Con este gol ya Un 0-2 Minuto 73 Pues sí que podríamos decir Que el partido está muy finalizado No sé si podría Es que me Me gustaría darle descanso A uno de los centrales Bueno Me imagino que Teo no puede jugar de central No ¿Y Toneli podría llegar a jugar de central? Tampoco Me gustaría darle descanso A uno de los centrales Calabria y esto me imagino que es nada ¿No? Tú no Tú no Tú no Nada Pues nada Vamos a continuar así Quería ver si le podría dar descanso A uno de los centrales Macho Porque son los titulares Y vamos a tener que esforzarlos Es que el ideal hubiera sido Que hubiera jugado a Ager Hubiera sido el ideal Pero está lesionado Entonces A ver Que podemos Puedo hacer una movida Extraña Es decir Bueno es que lo voy a hacer Vamos a meter a Y vamos a meter a A Calabria Sé que es raro Pero bueno Quedan dos minutos Y hemos ya ganado el partido Bueno es más Creo que nos Creo que nos Uy que pase Creo que no da tiempo Ni hacer los cambios No Ni tiempo de hacer los cambios Pues nada Aquí sí que lo ganamos Hemos jugado bien Vuelvo a decir Estamos jugando bien Es que no estamos jugando mal Lo pasa que nos falta terminar De marcar Nos cuesta mucho de cara a puerta Bastante Pero bueno Cero tiros a puerta al rival Una maravilla Una auténtica maravilla Bien pues Pues nada Un empate Una victoria Y con esto Pues continuamos Tenemos que ganar en liga Chicos Llegamos dos empates seguidos El equipo juega muy bien No marca goles Y eso hay que cambiarlo ya Eso hay que cambiarlo De una maldita vez A ver Contra el Parma Tenemos que ganar por Por cojones No sé si puedo ver La tabla de configuratoria Si clico aquí A ver No No calendario No Alignaciones estadísticas ¿Dónde es que puedo ver? ¿Dónde es que? Aquí Vale aquí lo veis Vamos octavos Nuestro objetivo es mínimo Quedar quinto Mínimo Estamos a ocho puntos Es bastante Claro Pero es que Nos faltan Que nos faltan cuatro puntos Deberíamos tener veinticuatro Tío De los dos partidos que empatamos Que merecimos ganar Bueno Tenemos que ganar el Parma Si o si Si o si Si o si Por suerte queda mucha liga Pero tenemos ya que hacer eso Bueno Dicho esto Seguimos con la falta de puntería Tenemos que arreglarlos una maldita vez Pero seguimos jugando bien al menos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Gracias por ver el video